Que el quiere conmigo Mira el tamaño que tiene el bebé De ahí no pasas Quieres estas amigotas, tenes ya y no pasas Eso no pasa, pero a mi casa si pasa Mira yo Me fui yo aquí gorda y vengo gorda Todavía nunca Que querés vos, que ya no andes sin tripa ya No Vamos a ver como lo tienen A mi no me llegas a 100 Ya estés, se quieta hombre, por Dios santo Está asustando al niño Con esa babosada te les vendes verdad Pues si no, por eso es mi pistola pues Prendate con tus manos No con esa babosada Ustedes prenden con sus manos, no con esa babosada Si quiere yo le doy un millón para que se vaya a quitar esa panza Mira y ella nunca blanqueó me imagino Y te lo paso a vos No me importa como vas a crecer, pero vas a tener panza ¿A qué vas a crecer panza? Aguada Aguada tus nalgas Ya, ya, por favor Ya, ya usted Ya no hay mi pared derecho Esa es la verdad Que no, yo le voy a dar a mi hijo Pues ya Tremendo, te regresaste verdad bandido En lugar de componerte mapeor que estás poniendo El billete cambia El billete cambia Pues si, panierro Cambiaste de ropa Vos no cambiás nunca Mira su bruja estaba rota, miren ¿Y qué tienen? El tú, miren Fremiendo que era tu pantalón Es la marca Ah, también esta es la marca también ¿Qué marca? Es el gran con mollo Y el cloro El cloro también te blanquearon un poco las nalgas oíste Tal vez eso se sechó Si eso era Mire el billete cambia Yo soy Mister Daniel Mister Daniel ¿Qué es Mister Daniel? Pues si, miren Mister Tum Tum sos vos No Mister Daniel Usted Mister Gorda Mire lo que hace el billete ¿Pareces Tum Tum? Gorda ¿Qué vos? Enanito Pare, cara y coche Tú nunca creces Cara y coche tenés vos, no yo Sí Gran cuerpo Bueno mamá tala usted ¿El más grande sombrero que vos? Pero... Sombrero bueno ¿Qué sombrero bueno? Quiero pensar que en 62 en tu sombrero le pusiste Este es tu hijo Está aplastado a crear tu sombrero Ahora tengo buen dinero para comprarle su moto que le prometí ¿Qué dinero? Y todavía me alcanza para pintar el pelo ¡Pintate a la naga! Pinta a mi hijo ¡Este no es tu hijo! ¡Hijo se mantiene desde que nace! ¿No? A mi hijo le has dado Ni siquiera para comprarle un pañal Y ahora dice que regresa para ser mi hijo, dice Pues no le daba porque... Dijo que está padre día y noche con él No le daba piso porque no he tenido tiempo He venido aquí No he tenido tiempo Ahora se me dio el tiempo ¿Estás ocupada para mantener a tus otros hijos, mujeres? ¿Qué tenés o qué? No, yo no tengo mujeres ¿Qué ocupada? Solo robando tasas Esa que no tiene tiempo venir Ahora dice mi hijo, dice Pues... Es a ver a quien quien te robó su casa Por eso viene a ser planta Cosa que no te cuesta Víjate mi hijo, víjate No papá, no Che, nada que nada sabe hacer, miro yo No Mira, yo tengo mucha plata Yo está cantando Me salió bien No te claves Lamento que has bajado de peso Pero todavía estás Soltero, feliz ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¡Ay! 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 ¡Qué bonita que! ¡Ay! Daniel, ya me sacó de... ¿Me puedo pedir un favor? Ya no estoy tirando plomazos ¿No? No estoy tirando mi nane Ya me sacó de onda Ya va usted ¿Te salí de aquí? Si yo quiero, si no Si yo quiero Por la mano la voy a la ver Así va de mi casa, vos Apenas a mi pobache Para que no me lo vas a borrumbar para abajo Víjate mi hijo Que no Usted no es su hijo ¡Andate para acá! ¡Andate para la casa! ¿Me lo vas a decir sí o no? ¿Que no? Gracias Mata a mi hija vos Pues la mato Yo soy un narco Y también me lo tiene cantante ¿Qué cantante puede ser vos? ¡Pues sí! ¡Ah! ¡Quítate, mamá! ¡Ay, eso soy yo! ¡Ay, chave! ¡Ay, chave! ¡Feliz! ¡Ni sabe disparar una pinche pistola! ¡Está jodida usted! ¡No le cabe la mano! ¡Está muy gorda! ¡Va a matar su pistola arriba la lámina! ¡Ya ahí no la voy a cortar! ¡Ustedes parecen un mi amigo! ¿Qué van a decir la pistola? ¡Miren! ¡Ay, chave! ¡Chófer! ¡Belín! ¡Chófer! 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 ¡Se está llamando a tu compañero! ¡Si vienes chófer, aquí los son machos! ¡Yo también! ¡Chinada! ¡Chófer! ¡Ahí se va a tener su bordo! ¡Verdad! ¡Ajá! 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 ¡Dale pues! ¡Disparad pues! ¡Prisparad! ¡Ajá! ¡Sófere! 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 ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Ya escuché? ¿Qué dijo? ¡Chófer! ¡Sófere! ¡No lo mandé a tu parra porque aquí lo voy a dar yo! ¡Pure! 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 ¡Sófere! 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 ¡Señora! ¡Vos podés conmigo! ¡Dale, Chóver! ¡Yo a mí lo confierta! ¡Y ahi va! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Señora, te silícate! ¡Ya está empezando! ¡Dale! ¡Dale! ¡Por él, hay conmigo! ¡Vamos, por él! ¡Vamos, por él! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Dale! ¡Dale, Chóver! ¡Está puede! ¡Vale, dale! ¡Dale! ¡Yo a mí yo que lo trabaja un gordo! ¡Defendé a tu padre! ¡Defendé a tu padre! ¡Deféndelo! Desgraciado que Señora, tranquilícese por favor Ya Deje de lastimar a mi patrón Conmigo nadie se meta Él me paga a mí ¿Qué me importa? Él tiene mucho dinero Él es muy peligroso Él es muy peligroso, tenga cuidado Dos contra uno Miren este carro, no es mío de él Señora ya por favor, tranquilícese Hablemos de buena manera Él quiere pasar gasto a su hijo Dice, ¿Qué más quiere? Dinero Véngase Él tiene dinero Váyanse a la chingada porque Él es poderoso, tiene mucho dinero Valoren, valórenlo Él tiene dinero ahora Yo sé ganarme la vida Sí, pero él quiere estar conmigo Tranquilícese señora Ya por favor, toda la normalidad Pobrecito Ya por favor, bote todo eso No, no, con eso no juegue Con eso no juegue Ya por favor Con eso no juegue Tranquilícese por favor Tranquilícese señora Ya Pero ahora sí o no Mío, detengo, yo no detengo No, tranquilícese Te voy a matar Te voy a matar Porque si no, él no me va a pagar Te mato porque te mato Yo doy la vida por usted Déjalo Estoy yo Te mato mi patrón A él no le haga nada Sí Él es mi patrón Grandote tu patrón Pero él me paga Por favor, no lastime a mi patrón Pobrecito ¿Es tu patrón? ¿Es ese? Sí, mi patrón Ay Dios Está más tan solo que él Pero yo doy la vida por él Ese no luce para ser tu patrón Patrón, por favor Tranquilícese Te comó al hijo la valla Por favor, ya tranquilícese señora Ya por favor No quiero que le pagas Ya por favor, no quiero que le pagas Se me ha muerto de aquí Deja el arma Baje el arma Deja en tu chamarra Tranquilícese Tierra Ya Baje el arma Baje el arma No lleguemos tan lejos Yo solo le voy a dar el gasto a mi hijo Es cierto Váyanse lejos Váyanse la chingada Pues voy a ir Pero ya me mi Pasa de pupo Parece saqueo pupo mareño Relájese Relájese Él quiere su hijo Quiere su hijo, ¿verdad? Sí Yo lo voy a ver Hijo, sal la chingada Ya no hombre Yo voy al gasto Váyanse porque les mato Van a salir muertos de aquí Patrón, ¿qué hacemos? Usted manda Usted manda Báyanse la chingada Báyanse Espere mi amor Váyanse mi hijo Hombre, le tranquilices Relájese Relájese A todos mis teléfonos Le trae a mi hijo Mire, un iPhone Le trae a su hijo No Eh, mi hijo No Este es solo mi hijo Después de un iPhone ¿Cuándo regresa? No, mire, poquito dinero trae Déjela ir tirada Y váyanse la chingada No, yo a mi hijo Se lo voy a poner Porque es para él No Que se lo entregue Y nos vamos Por favor Espérenme Espere mi hijo Váyanse Lejos de ese dinero No creo que ustedes se lo quiten Váyanse 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 Ya lo puede No, tranquilices Para él no la golpee Golpéenme a mí Para él no Véngase 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 Ya Agarrála Quítale el arma Quítale el arma Tranquilícese Ya, por favor ¿Está bien andando chingando a ver? Es que yo a mi casa estaba haciendo Yo a mi casa estaba Ya, ya No a mi casa estaba Ya, por favor Quítale el arma, Daniel Eso, Daniel Eso ¿Va poder quitar? Patrón, quítale Una patata Te voy a meter Eso, aquí lo agarro yo Agarrála Quítale el arma Quítale el arma Nosotros podemos Eso, eso Eso, eso Apuntala, apuntala Eso Vámonos, vámonos Se me va A mí, hijo, me viste Relájese Porque aquí lo hemos atendido Ahorita hay una vez Diga, apuro A aquellos coches Que le vamos a dejar A la carnicería Hay una vez Dale, coches a ustedes Vámonos, vámonos Relájese Ya, apuntale bien Apuntale bien Abrime la puerta, rápido Muy bien Señora, decíle que vas a venir Y vas a estar viniendo siempre Y pidiendo al hijo Yo voy a venir a ver al hijo Lo voy a venir a dar gasto A mi angelito Se me van Lárgase de aquí Ya, Raquel Lárgase porque se me pincho el carro Con un solo vilazo Le doy el carro Y se va con la llave Vamos a encontrar No, trompasada, Daniel No me pegue porque mire El arma ahí lo carga Eso, apuntala, apuntale La llanta la voy a pitar ahorita Se me larga aquí Y machete le voy a poner la llanta Ya Ya se muero, ya se muero El parro lo va a pinchar y ya lo se va a morir Ya se muero Ya tú, mamá Lárgase ¿Cómo que ya tú? Que se vayan a la chingada Ya se muero Mata Conmigo nadie se meta Soy vieja Pero puedo Defenderme Vaya Vaya Vas a pasar el carro, ¿verdad patrón? Vaya a echar el carro Porque esa vida Tampada La palabra, hombre Vámonos No me llevo la mano Dale, dale, dale Vamos patrón No estoy tomando nada, eh No, dale patrón Vámonos Es una loca Vieja Dale patrón Ay, tío, se va a pasar todo Su salto vida pagando este carro Claro El huevo, lo desgraciado De mal de la gran pueranza Panzón Panzón desgraciado Ni me aguanta De mal de su gran puerco Que tienes conmigo Nadie se mete Pobrecito Este mi pincho Jamás se lo voy a perder Y nunca lo voy a tirar Con esto me defiendo Gente panzón Es que Tiene pistola, dice A ver si pudo A ver si pudo Se fue el desgraciadísimo ¡Más, tú, éstate! ¿Ah? ¡Éstate! Ay, mira, mijo Cómo me defendí Chau, chau, chau Y va Si conmigo ninguno se mete, mijo Así que aprendes como yo Nunca te dejes Así es, mi llueve Me defendí Tiraba pata Un tirábalos A ver si no me defendí Y se fueron, mira Mira, por gusto Su gran plantote que tiene Y no aguantó Se fue, mijo Dejala ese desgraciado Se fue Se fue, mijo Que se vayan a desgraciar Déjalo, papá ¿Qué vamos a comer nosotros? Conmigo ninguno se mete Pobrecito Vamos, mi amor Vamos, papá Por lo que deben Asustar a mi nero Pero los disomerecidos Yo no me voy a dejar con nada Vamos La gran plantosa Ese hombre chofe, dice Gran panzón Y mi fuerza tiene un compañero ¿Acaso tenía fuerza? Yo lo juro Le mandaba a los ganas hoy Lo dio No solo es un pujón Y le han Cachésele, pitole Prenden Tal, le hice la cabeza Ay, tal, le hice yo Ay, mijita Nunca se deja uno, mira Como desgraciados se fueron Y ni huevo tiene que sujar, Miguel No descansar Porque me cansé Yo, yo, yo Y así